El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emil Fork, calificó de un caso de derechos humanos a muerte de Lisette Villa en un centro del Sename en abril del año pasado. En entrevista con el diario La Tercera, el persecutor afirmó que si esto mismo hubiera ocurrido en una comisaría o en una institución de gendarmería, no cabría ninguna duda del calificativo. El fiscal agregó que el fallecimiento de la menor desnudó una realidad muy conmovedora sobre cómo el Estado trata a los niños bajo su custodia, lo que se ha visto representado además en los 260 casos de muertes de niños y adolescentes que se investiga en el servicio. Emil Fork además dijo que la investigación del caso ha sido extraordinariamente compleja e inédita y que espera que el caso de Lisette deje una repercusión importante para que se revise el rol del Estado en esa materia.